En el mundo surrealista de Animalu, hoy 50 sombras de rosa. ¡Hola a todos! Como ustedes lo pidieron, haré un video sobre 50 datos curiosos sobre mí. Bueno, realmente será 25 porque no es tan fácil, ¿verdad? ¡Al menos no para mí! ¡Redobla los tambores, cariño, que ahora voy con la primera parte! ¡50 sombras de rosa! ¡Uno! Bueno, empecé a hacer vlogs porque quería encontrarme. Nunca fui muy buena haciendo otras cosas. Pero según ustedes lo estoy haciendo bien, así que lo seguiré haciendo. ¡Dos! ¡Dos! Trato de que mi mamá salga a los videos, pero nunca lo logro porque ella siempre inventa alguna excusa. Ahora no porque estoy cocinando. Ahora no porque Cecilia vendrá a tomar el té con el padre y conmigo. Ahora no porque me plancho el cabello. ¡Tres! Mis mejores amigos son Cotojo y Ágata. ¿Malú? ¡Ay! Sí, también está Vilen. ¡Cuatro! Chicos, no debería contarles esto, pero solo me siento limpia si la luz del baño está apagada cuando me ducho. ¡Cinco! No tengo ninguna mascota, pero de vez en cuando cuido a Chupica, que es de Cotoco. ¡Chupica en la alfombra, no! ¡Seis! ¡Me encanta dibujar! Ay, pero el ruido que hace la punta del lápiz sobre el papel es súper molesto. Es por eso que mis dibujos no quedan tan bien. ¡Solo por eso! ¡Siete! Mi último mensaje en Zapesap es... ¿Ven a lavar los platos? ¡Ocho! Nací el día 12 de agosto de 2015. O sea, tengo 18 años. ¿Eh? Bueno... ¡Nueve! Alejen a los niños de la pantalla. No saldí bien en la foto del documento. ¡Miren! ¡Ah! ¡Número 10! Para los que no lo saben, mi signo es... ¡Unicornio! ¡11! Mis sabores de dulces favoritos son... Piña, chocolate y maracuyá. ¡12! Mi verdadero nombre no se lo digo a nadie. ¡Anita María de Lourdes Orleans y Braganza! Ven aquí ya o vas a conocer el poder de la chancla. ¡Voy! ¡13! Tardo mucho en subir mis videos porque es mucho trabajo. Ni se lo imaginan. Después les cuento. ¡14! Cuando era más chica, fui a teatro y fui ovacionada de pie. Por mi mamá. ¡Bravo! ¡Esa es mi hija! ¡Dice! Soy tripolar. ¡Y sí, es terrible estar tripolar! ¡Muchas veces me pones triste! ¡Pero me gusta! ¡16! Chicos, no sé de dónde salió este muñeco de Congo. Mi mamá dice que se cayó de un camión que pasaba por aquí. ¡17! Una vez me hice un tatuaje. Obviamente, me arrepentí. Y me lo borré. ¡18! Tengo un babuino en mi ropa en homenaje a mi bautismo. ¡Uy! ¡19! Siempre me estoy cayendo porque mi mamá encerra todo con combo limpieza total. El piso queda todo resbaloso, pero súper brillante. Con combo de limpieza total, remueva hasta la suciedad más difícil. ¡20! Chicos, me paso toda la noche leyendo todos los comentarios que me dejan. El problema es que no duermo. Y en medio de la respuesta termino tomando una siesta. Pero les juro que les respondo a todos, mentalmente. ¡Los amo! ¡21! Hay personas que dicen que soy adicta al celular. ¡Ay, qué mentira! ¡Eso es una calumnia! ¡22! Tal vez no me crean, pero mi mamá quería que mi nombre fuera Nina. ¡23! Tengo seis dedos en el pie. ¡Es broma! ¡24! ¡Me encanta hablar! ¡Es broma! ¡25! Tengo un secreto sucio que nunca se lo dije a nadie. Mis gases tienen olor a algodón de azúcar. Chicos, este fue un video con curiosidades sobre mí. Y tengo una curiosidad más que me olvidé de contarles. ¡Estoy preparando un nuevo show! ¡Woohoo! Estoy súper entusiasmada. Va a ser un show con nuestro estilo. Por eso envíen sus ideas a las redes sociales de Cartoon. Bueno, eso es todo por hoy. Me despido, así los dejo con ganas de mucho más. ¡Me fui! ¡Me fui!